Ahora si hacele charanga, chachanga, changa Jejeje, que bueno Ya son las cuatro pasadas, tira de abajo Pascual Alistártelo, canastos y jale pa'l capital Ayer dejamos la calle, tan solo a medio juntar Con este corte tan bueno no hayan ganas de ahorrar En tiempos de la acogida en la meseta central La gente se pasa el día metida en el cafetal Que ya juntando la calle, que ya mando al mandador Que van a medir temprano la carreta ya llegó Echarle leña a ese juego y apuren con el café Que ya huelen las tortillas que están moliendo René Jejeje Aquí en el mes de diciembre la gente va al cafetal A ganarse una platica Pa' el regalo de Navidad Aúy Ibai Ibai IMI ¡Gracias!